Vamos a iniciar con esta ceremonia en homenaje a los héroes de la operación Chavín de Guantar. Y es que el fuerte Bolognesi fue el escenario de la ceremonia de reconocimiento que la Ciudad Blanca rindió a los comandos que participaron en esa operación militar Chavín de Guantar al conmemorarse el vigésimo aniversario. El acto protocolar se inició con el aislamiento del sagrado pabellón nacional, honor que recayó y el general Leonel Cabrera, oficial más antiguo de los comandos que participaron en la reconocida operación acompañado del capitán Delgado López. Durante esa ceremonia se brindó un minuto de silencio por el magistrado Carlos Ernesto Eguiusti Acuña, el coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez, quienes ofrendaron su vida por la democracia, hecho que significa para las Fuerzas Armadas, el perú, un ícono del trabajo y profesionalismo. La ceremonia estuvo a cargo con el discurso de orden por el coronel del ejército peruano, Benito Villafuerte Santillán, quien aseguró que el legado glorioso de la operación Chavín de Guantar es vital para todos los peruanos. Nos muestra vívidamente la calidad profesional del militar peruano, la eficacia de su comando y el temple moral del hombre que ofrenda su vida por el honor, la seguridad y bienestar de la patria. Por eso, que en la hora actual, el legado glorioso de la operación Chavín de Guantar es vital para todos los peruanos.